La acusación es muy grave, hay una sospecha, indudablemente, no es una sospecha antojadiza, se han sumado algunas cuestiones que yo entiendo que son circunstanciales, y bueno, ameritan que él esté arrestado como ahora, no tiene prisión preventiva, simplemente es un arresto. Marcos Salles, imputado por la muerte de Ingrid Vidosa, asesinada a fines de agosto en el Cerro de la Cruz de Carlos Paz, se negó a declarar. O sea, concretamente ha negado el hecho también, cosa que es un agregado a la abstención, porque, bueno, él rechaza la acusación, entonces genéricamente lo ha hecho, ya lo haremos específicamente conforme yo estudie la causa y conversemos algunas cosas. ¿Usted tuvo oportunidad de charlar con él para ver dónde estaba en el momento de la muerte de Ingrid? Sí, 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 he charlado, no, no, muy puntualmente, tengo una carta que me ha dejado él, que me la escribió, me la acercó hoy a la mañana cuando estábamos ahí en tribunal, y bueno, él, por cierto, niega cualquier vinculación con el crimen, no el vínculo con ella, por cierto, creo que es públicamente conocida la relación, incluso que era problemática también, pero aparentemente los problemas eran de los dos lados, y esta chiquita tenía conflictos con otras personas también, o sea, que habían motivado que ella hiciera denuncias anteriores, y bueno, estoy atrás de buscar todo eso, que es de lo que me he enterado recién hoy a la mañana. Sí, de todos modos, como que hubo testigos cuando ellos discutían en un hotel, y después la posibilidad de que los hayan visto ingresar al cerro. Sí, esa es una posibilidad, tal cual, del mismo modo que me lo plantea, es así, aparentemente es lo que me habría enterado, no he visto esa prueba, pero ese es un aspecto que él puntualmente me lo ha negado, y lo voy a analizar. Gracias. 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 Gracias.